¡Suscríbete al canal! Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailando se es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, acá, acá Es acabó Ok, vamos a ver a la cámara Gracias Ok, vamos a ver a la cámara Ok, vamos a ver a la cámara A la cámara A la cámara We don't know that yet Please, uno Dos And tres One set You don't touch it no more You don't have to Let's mother nature do it stay They will find their way A la cámara que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailando se es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, acá Acá, acá, acá Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailando se es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá, 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 acá Acá, acá, acá Recuerdas mi amor De todos los sabores Que no dejan que se pierda lo que era Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailando se es el amor Acá, 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 acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, 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 acá Recuérdame, recuérdame, recuérdame esta noche Acá, 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 acá Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme De la escena que pintaron tus caderas en la arena La magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailando se es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Acá, 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 acá Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailando se es el amor Acá, 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 acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Acapulco Donde la vida sabe mejor Acá, 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 acá Donde la vida sabe mejor ¡Suscríbete al canal!